Hay muchas formas de amar y decir bendito amor y otros que es decir maldito amor y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a dos queridos actores con los que tuve oportunidad ayer de interactuar en una función especial que ahorita nos van a decir de qué se trata primero a las damas simona chirinos y bienvenida gracias a ustedes por esta invitación de verdad que estamos altamente agradecidos con él yo me siento como el señorita laura como en caso cerrado una barba cerrada divina sebastián torres cómo estás bien bien muchísimas gracias encantado de que estén ustedes dos aquí con nosotros venezolanos los dos de venezuela que hace unos días vino un actor venezolano tan chimba a costa ay tan chimba marica que cosa de hombres de la semana pasada nos dejó temblando y sudando nos sudamos como puercos como no ayer bueno hay una obra que se llama maldito amor para todos nuestros amigos que nos están viendo que ya lleva cierto tiempo pero el día de ayer fue una función especial si quiero que me me comenten sebastián porque de dónde salió esta idea así de pues vamos a ver si chicle y pega o no es que corremos que sea gay es una celebración es una obra escrita por steve soler que es un español escribió esta obra sobre el amor y escribió siete textos cortos y en conversaciones el equipo de producción dijimos que el amor es una cosa universal que no tiene género no tiene no tiene limitaciones y dijimos porque no hacemos una función que celebre la diversidad y nos pareció una muy buena idea en principio después tuvimos que ensayar un montón ya habíamos enseñado todo dijimos bueno pues hay que volver a montar hay que cambiar las obras pero al final fue fue muy acertado yo creo la experiencia fue anoche mismo y yo todavía estoy rememorando cosas que que vivimos anoche fue fantástico de verdad estuvo increíble porque muchos influencers de la comunidad gay estuvimos ahí presentes pero por cierto muchísimas gracias por tomarnos en cuenta lamentablemente no pudimos asistir los tres por nuestras diversas actividades que tenemos que cumplir en otras ramas y ámbitos pero si fue muy bonito simona encontraron a felipe nájera con su esposo jaime estuvo cantando erica el coser y dana carvelas que también son amigas de aquí de la casa y quien más estuvo soto raro soto estuvo manuma manuma ahí andaba yo lo vi como crees manuma manuna 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 el listante pero si tu hermano mi hermano mi hermano Juan Núñita saludos la verdad estuvo muy padre esta obra me recuerda mucho a lo que estaba manejando en microteatro y teatro en corto que son como obras breves si la diferencia es que esta habla de una sola no es son varias piezas cortitas pero que tiene un solo contenido en microteatro a pesar de que hay un solo llamado creo no tengo mucho tiempo acá en méxico pero es lo que de lo que me he podido empapar no son diferentes obras de distintos contenidos a pesar de que hay un solo llamado solo tema solo tema para que se interprete no esta obra la trajeron de venezuela no esta obra es española es de un autor español muy famoso se llama steve soler se ha montado en un montón de países se ha montado en inglaterra en italia en grecia en eeuu pero me refiero ustedes son venezolanos si hay algo que la montaron y la trajeron igual o saben si es igual acá porque el grupo emergente es un grupo que ya tiene tres años establecidos aquí en méxico hemos estado en microteatro y esta es nuestra primera obra larga y decidimos montar esta obra que si se conoció en venezuela pero nunca se había montado aquí en méxico hay algo bien particular que jesús delgado que es el director de la obra nosotros hicimos un taller en venezuela de dirección y justamente la obra que una de las obras que fue motivo de evaluación o de estudio fue justo contra el amor que es el nombre original de la pieza y que aquí pues después se le hizo su versión por maldito amor o sea que se mexicanizó un poquito se mexicanizó tal cual que hay muchas canciones con ese nombre de marxito bueno sería algo así como no localizado perdón le pido de perdón a la audiencia dice pocas veces me he sentido tonta pocas veces es verdad pocas veces he llorado tanto pocas veces es verdad has tocado el fondo de mi alma me has desecho el corazón has matado el tiempo por la sonrisa la esperanza y el valor maldito amor probablemente te reirá maldito amor seguramente me odiarás maldito amor si es que eres hombre vuelve aquí maldito amor que me has matado en un adiós por ahí vamos y no vocalizó y no vocalizó o sea se lo vocalizó pero ayer nos puso la piel chinita a todos presentes ¿cuánto tiempo llevan aquí en México? yo llevo ya tres años en México yo llevo apenas mañana mañana Virgen de Guadalupe cumplo cinco meses acá bienvenida a nuestro país gracias maravilloso maravilloso yo cuando no hubieras venido nunca no yo vine representando un festival que nos invitaron algunos venezolans bueno a mí y solo en Venezuela con mi actor y vinimos con una obra llamada Los varones como hijos del silencio en el festival de Baja California Sur en La Paz luego de allí nos hicieron varias invitaciones de aquí del DF para que hiciéramos varias interpretaciones y aquí me encontré con mis amigos queridos venezolanos Jesús Delgado que ya como te dije anteriormente habíamos hecho un estudio de la obra Contra el Amor porque esta obra de Steve Soler tiene una trilogía hago este paréntesis que es importante destacar es Contra el Amor Contra el Progreso y Contra la Democracia trilogía que se está haciendo en Venezuela y que solo falta Contra el Amor y que acá se está tomando y que solo faltan dos creo Contra el Progreso y Contra la Democracia tendrían mucho trabajo Contra la Democracia y Contra el Progreso y Contra el Progreso lo hacemos en Cuba son obras es súper interesante esa es una exclusiva que se está haciendo porque tenemos los derechos en la trilogía sí señor siguen con con los mismos actores pero la democracia contra el Progreso primero y cerramos con democracia el año electoral exactamente wow bueno pero son los mismos actores bueno de base en el grupo ya el director tomará la decisión cuántos están mientras en esta en esta obra somos entre venezolanos y mexicanos ocho actores está Manuel Balbi de Señor de los Cielos está Lorena del Castillo que también está en Señor de los Cielos María José Magán que bueno ahorita ya se fue a España de vacaciones está de vacaciones sí ella estaba en Tanto Amor de TV Azteca está Jimena Fernanda que es una actriz mexicana también muy querida Alan Aulet ellos son los mexicanos y por Venezuela estamos pues Simona Chirinos Pastor Oviedo Mayra Dávila buenísima Mayra o sea ya tuve la oportunidad de ver a Mayra que hizo el astronauta la astronauta la mujer astronauta qué cosa de interpretar wow y han tenido oportunidad de ver teatro aquí en México claro claro qué les parece yo vi es que no recuerdo ahorita pero mira tuve la oportunidad grata de compartir con un grupo de comediantes mexicanos que estaban en el teatro Tepeyac eran solo tres Mago Teatro algo así se llaman ellos es una gloria ver a esos señores en acción o sea una energía y la obra además con mucho contenido muy inteligente para toda la familia además que me sorprende mucho como son comediantes pero ajá como que la temática es diversa en relación a los niños no tiene ningún tabú cosa que en todos los países ocurre y bueno vi un teatro bastante entretenido divertido para la familia con mucho contenido inteligente ¿y cuáles son las diferencias que viste entre el teatro que se hace en Venezuela y el que se hace en México? bueno nosotros también tenemos un excelente y estupendo teatro tenemos estupendos y excelentes grupos de estas dos obras que he visto o sea de esta que es de comedia me recordó mucho al improviso venezolano pero si hay como esa es lo que te digo la diferencia entre abordar los textos por ejemplo de contenido infantil igual no tratamos a los niños como idiotas cosa que ocurre aquí que es maravilloso eso me encanta muchísimo lo felicito y no creo que estamos casi que la para la vanguardia estamos siempre en la lucha por un teatro contemporáneo que diga algo que exprese algo y bueno y si no mira maldito amor que ayer nos atrevimos a hacer el teatro de la diversidad es un maravilloso y tu que vienes de teatro como es la situación del teatro en Venezuela bueno ahora esta se puede decir esas groserías venezolanas a ver cual cual sería la propiedad en este momento esta de la como la palabra tú 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 que venezolana que le siguen apostando al teatro y que no solamente hablan del amor y de lo sé qué sino contra el gobierno contra la calidad contra todo, contra la democracia hay mucha televisión en Venezuela yo he hecho cine los invito a no sé si aquí se puede bajar esa película en la casa del fin de los tiempos es una película de misterio estás en México, estás de piratería estás en México ya está en la segunda parte y ni te avisaron entonces búsquenla la casa del fin de los tiempos hay otra chela, una casa famadita he hecho largometrajes cortometrajes, tengo un premio corto soy cantante en Venezuela, soy docente en Venezuela doy clases en una fundación rajatabla bueno, no doy clases rajatabla con harta lonja eso es algo ahora, ¿no? ah, perfecto pero esa rajatabla esa rajatabla sí oye, yo quiero comentar preguntar desde vacío ¿qué tan difícil fue aprenderte el texto que ayer pudimos ver? porque él estaba con otro actor a la par y se contestaba era un pim pom, pim pom, pim pom ¿cómo era? no me gusta no me gusta ese suéter azul no me gusta que tú me digas que no te gusta mi suéter azul no me gusta el tono que utilices ese tono para ridiculizarme no me gusta que en las mañanas siempre me despiertes a gritos y así son 15 minutos de no me gusta 15 minutos de no me gusta entonces la gente estaba así como ¿qué pasa? ¿qué pasa? y de repente llega un tercero llega un tercero porque ya están en el punto donde pues ya casi son esposos y matrimonio y de repente tú le diste la vuelta, ¿no? y llegó el otro personaje y dice no es la misma obra exacto y el otro es como otra vez volvemos a empezar desde el principio una nueva relación con no me gusta no me gusta pues sí es una obra maravillosa que hace repertorio o sea, hace inventario de lo que no le gusta una pareja de la otra ¿no? una persona de la otra y todos los que hemos tenido pareja sabemos que eso en algún momento de la relación estás como hasta al borde como no soporto esto no tolero esto no tolero esto no tolero esto y no se lo dicen no se lo dicen y vas acumulando así que vas acumulando mamada uno mamada uno y así te vas hasta que llega en una playa y se golpea es que sí ¿no? o sea, en esta ocasión va hasta allá y está bien y está bien y está bien y está bien bueno, pero es que algo pasa algo pasa así en esta obra también después del final casi que empujándose entre ellos para desplazar y tener el puerto ¿normal estás con una mujer? sí, sí, sí estoy con Mayra de hecho hago esa escena conmigo oye, y después de no me gusta no me gusta alguien del público no sé pero hoy no me gusta me voy de la obra ahora lo ha pasado qué bueno qué bueno muy interactivo pero cómo se peleaban y verlo ahora en versión gay oye, pero esta versión gay va a tener alguna temporada fue una función especial y podemos hacer otra verdad, pero no se hace verdaderamente es que queda un fin queda solo un fin de semana y estamos así un poco bueno, tristes como siempre ocurre ¿no? y piensas bueno, estás dentro del elenco de la siguiente de la segunda parte o Jesús, están preguntando ¿qué? no, digo sino para avisar ahí en Venezuela que todavía te vas a quedar más tiempo y a los alumnos que se esperen y en tu caso me impactó muchísimo la escena que sales comiendo un pollo una mujer cruda una mujer maldita asquerosa Carlos te copiaron le pide a un ¿qué hablan de mí? a un prevello ¿qué? a un campesino Carlos señala a un indigente a un insignificante que le lleve el corazón de la madre de su madre para volverlo rey sí ¿qué fue? es el cuancanibes ¿en serio? ok, porque es muy similar a justo la película de Salma Hayek lo que me acabas de contar del prevello de cuentos que no son cuentos la italiana le pide el corazón de la madre ¿qué tal? pero ¿qué forma de interpretarla tuya? te juro que los pelos se me pusieron así chinitos chinitos y me dice porque quiero honor ¿por dónde? cuando le dice quiero el corazón de tu madre comiéndose un pollo de una manera tan fría tan cruda ay, qué mujer qué horror gracias oigan y no fue complicado digo, finalmente sí, pues es una obra llevan un libreto pero ¿hacerla gay? oye, se le hizo difícil a mis compañeros yo en realidad le cambié una sola palabra pero ellos ellos te lo ponen ¿qué punto? ¿desde el guión? pues no sé ya se lo aprendieron ya van dando funciones normales digamos heterosexuales y de repente hoy va a ser gay digo, tuvieron ensayo pero fue sí, es que el ensayo es lo que hace realmente el teatro entonces fue una semana intensa de ensayos pero fueron muy ricos los ensayos porque el ensayo te permite descubrir y eso es pero no fue complicado la interacción con hombres por ejemplo de pronto estás hablando de Mayra ¿no? estabas comentando y de pronto cambiar a Mayra por Juan Mayro pues no tenemos mucha confianza en el grupo los actores somos amigos además ¿hay besos? sí ¿eso no fue complicado? ¿humo te los perdiste? pues no no es complicado a ver, bésame yo también soy actor es primer ensayo yo estoy en la Cenicienta fueron dos funciones de lo más estoy con Sasha Moreno haciendo la Cenicienta que por cierto les digo a todos este domingo la última función a las 8 de la noche con un toque picante y está haciendo la Cenicienta ella es la Cenicienta yo no soy la Cenicienta yo soy el príncipe y ya encontré mi rey pues me parece muy bien no, te decía que que sí te vas a besar ah, sí que lo conversamos y hablamos yo con Alan el chico con el que finalmente ah, pensé que conmigo fuera del aire ok y decía o sea, es como es igual cuando besas a una chica hay público hay luces hay gente la intimidad no es tal no no, es verdad pero no se siente nada claro es que en realidad hay tanto de por medio que no hay no hay una conexión sexual real entonces es como besar a una chica es lo mismo bueno, ¿y qué tal es esta Balbi? ay, ella está estupendo yo soy fans se lo estás preguntando a la menos apropiada yo soy fans de Balbi bueno, de todo el elenco en realidad es un monólogo es un actor porno ¿no? es maravilloso no, es un productor no, es un porno retirado castinero hace casting castinero de porno entonces ya te imaginaras al otro hombre sote con su cuerpazo hablando de casi cómo se la jala y cómo se tira a los otros para hacer el casting no, no, no es un orgasmo visual maravilloso maravilloso y eso estuvo pero súper lleno o sea y a mí me sorprendió le dije oye, parece mentira ¿no? que tienes o sea que esto aquí sí es un movimiento así como sustituido el de los fans qué maravilla claro o sea, no quiero ver el de ustedes ¿no? quieras, no aunque te parezca ploma, es cierto este sábado en Las Cenicientas fueron muchos fans a verme y me llevaron regalitos muchas gracias a Ali Calderón a Vivian a todos los que fueron y me dieron tantas cosas que por cierto les mandan abrazos y besos ¿qué pasa que te han regal? chau no, los regalos nada más eran para mí pues no sé me dijeron que me mandaron una docena de rosas y que a Carlos un paquete de nube la nube es una flor pero nada más es como el rellenito de la red oigan y a todo esto ¿en dónde se está presentando el último fin de semana? ¿qué hora y por qué tan caro? sí, nos queda nos queda un domingo en Lucerna 42 de la Colonia Juárez el lugar además se llama Americana que no es un teatro convencional es un antro entonces la experiencia es bien padre porque entras canta Simona ves una obra te puedes tomar una chela ves otra obra te dividen en grupos y haces un recorrido por cuatro salones diferentes es todo una experiencia hay videoarte hay videoarte hay galería hay experiencias inclusive auditivas es multidisciplinario y estamos hasta este domingo a las seis de la tarde en Lucerna 42 ¿únicamente domingo? sí, solamente los domingos seis de la tarde lleguen antes los que llegan siempre de primeritos tienen ofertas especiales así que no falten dos por uno en chelas porque al lado está el foro Lucerna entonces mucha gente nos pasó que nos íbamos al foro Lucerna pero no está en la otra esquina en contra esquina en frente de la farmacia del IMSS no ¿sabes? hay como un varecito un comedor comedor Lucerna se llama comedor como como bueno hay como varios restaurantitos y este en frente de este Lucerna 42 42 bueno para todos nuestros amigos que suelen ir dentro es el Lola el jueves y sábado que es Lola Gay pues ahí es en este lugar pero los domingos a las seis de la tarde ajá el Lola ahora es uno de los dos más nice de la comunidad gay sí, sí, sí entonces pues ¿y Abelardo? ¡ay! bueno estos días nos sorprendimos había una reunión de casi setecientos ¿no? ¿qué nos dijeron? setecientos personas en un after a las cuatro de la mañana llegaron y ustedes no estaban no somos gente decente se portan bien me parece muy bien oigan chicos les tengo un regalo ¿qué será? de parte de nuestros amigos de Body Grab División del Norte ¿te gustan los faciales? pero por supuesto ¿qué te gusta más? ¿un facial? ¿un relajante? ¿o un corporal? ¿un corporal? suena como como atrevido ¿verdad? muy atrevido son ocho negros al mismo tiempo sí, entonces ¿qué nos dice? ¿un corporal? ¿quién es un corporal? me parece me parece mira que vi ahí Pink de Consciente por haber venido a nuestro programa a través de nuestros patrocinadores el Spa de las Estrellas Body Grab División del Norte te regala un corporal como ocho negros por favor anota muchísimas gracias ¿y tú qué quieres? ocho negros relajante porque como productor necesito un relajante ok oye qué buen regalo oye muchísimas gracias ahora te comenta vayan disfrútenlo los ocho negros son pasivos después me tienen que hacer otra entrevista para yo decirles cómo me fue acá con los ocho negros esto lo queremos saber y te lo regalamos porque nos has cantado y han sido tan lindos con nosotros y porque son amigos de Venezuela que aman el teatro y nosotros nos amamos a ustedes muchas gracias tus redes sociales sí yo soy arroba Sebastianto 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 y el tuyo arroba Simona Chirinos Chirinos con ese Chirinos ¿eres algo de Willy Chirino? oye no pero mis Chirinos que yo tengo en Venezuela a todos los amo y son maravillosos tan chimba que chimba tan chimba muchísimas gracias en primera por venir al programa y en segunda por hacer atreverse a hacer una función especial para la comunidad que hay lo cual nosotros reconocemos y aplaudimos muchísimas gracias para nosotros fue un verdadero honor de verdad estábamos fascinados con la función es una función fascinados por muchos días de ensayo y eso se reconoce y nosotros lo reconocemos aquí a ustedes muchísimas gracias gracias no le cambien regresamos aquí a VIP el programa heterofriar y más famoso de la web y pues vamos y volvemos vamos con ahí ananay 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 l'amor